MÚSICA 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 Estuvieron en el arcomal mirando y dijeron que se donde estábamos y pasaban por el arcomal y dijeron eh, bueno no hablamos como argentino Queremos, 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 queremos este, ¿cómo se llama? MÚSICA 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 de Perú, ¿eh? Sí, sí. Y también está de moda la pirateada de la camiseta de Perú. La pirateada de la camiseta de Perú. Ya no es humbro, es hambre, he visto yo por ahí. ¡Hambre! No, hermano, pero qué qué ricas pirateadas, ¿ah? ¿Hay llamadas o no? Vamos a hablar de la selección, también, ¿ah? Sí, por supuesto. A ver, si tenemos una llamada. ¿Hay llamadas o no? No, hay llamadas, acá todos, pueden llamarnos al nueve dos cero 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 catorce cero setenta, nueve dos cero cero catorce cero setenta, nueve dos cero cero catorce cero setenta. Hay como para bruto, ¿no? A ver, aló, buenas noches. Estoy llamando, llamando para poder participar. ¡Ah, ya, ya! ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿De qué parte de cercado de Lima, exactamente? Eh, de... A ver, más o menos por la cuadra de tres de la colonial. ¡Ah, ya, por la cuadra de tres! Por ahí hay un edificio, hay unos departamentos, creo. ¿Tú no eres la chica positiva? ¿No eres la chica positiva? ¡Positivo, pues! Ah, bueno. Claro que te clavo la sombría. ¿Qué? Claro que te clavo la sombría. ¿Te acuerdas del esposo o no? Claro. Y espero ya al final la soltaron. Claro, lógico, que te clavo la sombría. Por supuesto. El señor, este, se molesta. Más respeto, señor. Así era el esposo. Estoy recordando el jingle, la cuña. Claro. Si había un... Había también una cuña... Usted no la recuerda porque vivía en Europa, señor. ¡Claro! Ahí está la palabra. Porque vivía en Europa. Claro, claro. Había una de la cadenita también, ¿no? Se te perdió la cadenita, una con el cantante. Claro, claro. Pero esa connotación es fuerte, ¿ah? Sí, sí. La cadenita era fuerte, ¿no? Pero la pasaban también. También, también. Pero esta fue con... Esta fue con... A ver, nos pueden seguir llamando. Esta fue que te clavo, que te clavo, que te clavo la sombría. Por supuesto. Estaría en verano, ¿no? Acá está la linda sombría. La linda sombría de Beat Burger, 0% alcohol. Beat Burger, 0% alcohol. A ver, vamos. Pero que se escuche bien, porque... Se puede... Medio programa te has tirado pidiendo la dirección. Claro, o sea... Acá está. Es que no logro escuchar bien. A ver, aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cuál es su nombre? Carlos del Callao. ¿Cómo estás? Carlos del Callao. ¿Qué parte del Callao? Porque Callao lo conozco, a ver. Ya la vez pasada hablamos, ¿te acuerdas? De el Callao. ¿Sabes Peña? Buenos Aires. Escala. Escala gigante. Ah, Escala. Escala, claro. Me vas a hacer llorar esos tiempos. O sea, estamos hablando 20 años por lo menos. ¿Más? Más, 25. 25, ¿no? Claro, claro, sí. Diego, quería consultarte... Creo que escuchaste ayer el programa, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué te parecen nuestras posiciones? Nosotros hablábamos... Yo no tenía fe a la selección. Entonces, soy sincero que a mí no me... Gareca, a mí, para selección, no era el técnico. Yo siempre aposté por rueda. Obviamente, ha sorprendido a muchos. Yo creo que Gareca encontró en un grupo importante y, bueno, y ha hecho... Le ha sacado a muchos jugadores el jugo y, bueno, lo has hecho jugar impresionante. También se ha equivocado. También se ha equivocado. También se ha equivocado. Todo técnico se ha equivocado. Pero yo te pregunto, y la pregunta es de cajón, ¿tú pensabas que clasificábamos? No, absolutamente nada. Y creo que el debate de ayer creo que radicaba en el tema porque hablé con los dos, contigo, con Sandro. ¿A qué? ¿Tú llamaste? Claro, mi llamadista trucha, para tratar de ganar. Ah, ya está. Claro, hermano. Ah, te filtraste. No, es que yo soy hincha, barrista, periodista. Yo hago de todo, papá. Mil oficios. De todo. Renato Reyes, el rey del recurseo, señor. Abajo, 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 abajo dice, se necesita el limpiador. No, abajo también atiendo por la puerta de atrás, hermano. No, pero me parece que el debate radicaba en que tú decías que Sandro, a partir del momento, bueno, Sandro, también tú te diste cuenta que Perú tenía oportunidad de clasificar al Mundial después de la Copa Centenario. Después de la Copa Centenario. Bueno, ahí déjame decirte que eres pitonizo, porque Perú había jugado cuatro partidos, había ganado uno nomás. No necesariamente, o sea, mejor dicho, con esa nueva gente, con hambre de gloria, y con la forma de jugar del técnico, es que yo digo, no es que digo, o sea, mejor dicho, Perú está clasificado, no, pero que va a pelear. Te veía, le veía opción a la selección de pelear. Pero es que todos pelean. No, pero. Pero es que todos pelean. Pero Silvio, sí, volvemos a lo mismo. Perú no peleaba, pero Perú no competía. Pero yo te hago una pregunta así, para que me conteste sí o no. Tú sabes que para que un equipo clasifique al Mundial tiene que ser mejor que varios. Dime tú, ¿Perú era mejor que Chile en marzo del 2016? ¿Mejor que Chile en marzo del 2016? Claro que no. No. Entonces, para ir al Mundial tienes que estar entre los cinco primeros. Lógico. Pero se dio. Se dio porque siempre este equipo peruano iba a participar a las eliminatorias. Caíamos goleados. No ganaban. No había esa vergüenza deportiva. O sea, si se decía, este equipo jugó como nunca y perdió como siempre. Esa era la frase. Perú no podía sostener tres partidos seguidos ganando. Perdía uno. Perdón, ganaba uno y perdía dos. No, pero ese es el antecedente. No es el tema. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Eso no es el tema. Perú era mejor que Chile. No. Mejor que Uruguay. No. Mejor que Colombia. No. Mejor que Brasil. Mejor que está sexto, por lo menos. Pero había gente. Había gente. O sea, mejor dicho. Pero eso es otra cosa. No, no. Mira, mira, mira. Matemáticamente. Pero luchamos. Y futbolísticamente. Desde cuando comienza la eliminatoria todo lucha. Silvio. Con su posibilidad todo lucha. Pero cuando comenzó la eliminatoria Perú no se le veía. Cuando comenzó la eliminatoria Perú no se le veía un equipo que iba a competir. Ahí yo sí te puedo dar pie. Pero yo te voy bien. ¿Cómo te vas a competir si tú cuando juegas compites? No. Tú cuando juegas. Yo cuando juego contigo compito. Pero Perú no iba a competir. Cuando juegas, participas. Claro. Lógico. Cuando juegas estás participando. Ahora Perú, ¿a qué va el Mundial? ¿A competir o a participar? Para mí va a competir. No, o sea, hay gente que va a competir. Hay gente que para mí va a competir. Hazme la pregunta, Perú. Para mí va a competir. Para mí está en posibilidades de competir. No es participar. Participar con todo respeto. Con todo respeto. Y siempre Arabia. Participar. Ya. No participar. ¿Y cómo dijo que Arabia era un gran... Pero ayer me estaba diciendo que Arabia sirvió. Claro, por eso digo. Arabia... Señor. No logre entender. Por eso te digo. Sirve. Este amistoso sirve. Para el seleccionado peruano soltarse. Repasar lo hecho en los entrenamientos. Finalmente es un entrenamiento también contra Arabia. Finalmente. Para eso sirve. Para eso sirve. Para soltarse. Para repasar lo que hacen a puertas cerradas en ese entrenamiento. Ahora, Arabia para mí va a participar. Pero Perú va a competir. Perú va a hacerle la guerra a Dinamarca. Va a hacerle la guerra a Francia. Desde su posibilidad. Entonces, con esa figura yo te pongo en un escenario bonito. Porque vamos a decir que Perú, de repente, el favorito es Francia. Entonces, lo tengo a Perú. Es el favorito. Ya, sí. De todas maneras. Y lo tengo a Perú clasificando en segundo puesto. Se va a encontrar con una supuesta Argentina que va a clasificar en primero. Yo te digo, Argentina le gana con camiseta a Perú, ¿eh? Para mí. Ayer hablaba con Silvio por interno. Me dijo, de ninguna manera, hermano. Sí, hay un detalle. Hay un detalle ahí que siempre lo vengo sosteniendo. Los equipos grandes, llámese los campeones, Francia, Inglaterra. Aunque Inglaterra no hace buenos mundiales desde el 66. Mira, yo tengo 26 años y nunca he visto Inglaterra pasar de puertos. Correcto. Ya, vamos a sacar Inglaterra. Francia, Italia, que no está. Bueno, Inglaterra, con todas sus cosas. Brasil, Argentina. Los grandes, los campeones. Si esos equipos, tú los matas en primera fase, en primera fase, bien. Porque en segunda. Y para adelante. Y para adelante, esos son, despierta el monstruo. Despiertan. Es complicado. Mira, si Perú se enfrenta. Es un análisis que usted lo hace. Claro, porque acuérdate, hermano, acuérdate que Suecia lo eliminó a Italia y Suecia el próximo rival. O sea, no, pero estoy hablando en un mundial. Y tiene asidero, por eso. Pero en un mundial. Pero Silvio. Lo hace. Silvio, yo te digo ahora. Por ejemplo, yo me he atrevido a decir. Pero Silvio, yo me he atrevido a decir que Perú. Y yo no estoy de acuerdo. Correcto. Pero yo estoy cerca de lo que opina Sando. No, yo no estoy de acuerdo. Son gigantes dormidos. Son gigantes dormidos cuando entra en la primera. Mira, Brasil. Yo no estoy de acuerdo. Brasil. A ver. Que tú dices que Francia, que de arranque no sale a matar a Perú. Pero en primera fase le puedes ganar. ¿Qué le vas a ganar? Le puedes hacer algo. Mire, a Francia lo eliminaron en el 2002. ¿Qué le vas a ganar? ¿Correcto? Mira, yo Francia, yo no lo meto a ese análisis. ¿Sabes por qué? Porque Francia sí tiene las dos cosas. Es favorito y aparte tiene un equipazo. Argentina no. ¿Está bien? Claro. Está bien. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿En el 2002 Francia no tenía un equipazo? Sí. ¿Y lo eliminaron? Sí, pero eso está pagando el derecho de piso. No, no, pero ya venían de ser campeones. Por eso también. En el 98. Y era un equipazo. Pero escúchame. ¿Correcto? Pero se da en un instante. No se da siempre. No. Eso no se da siempre. No se da siempre. Eso no se da siempre. No se da siempre. Tú me has puesto un ejemplo. Yo no he dicho que no se da siempre. A ver. Eso se da en una instancia. Mira, mira. Hay antecedentes. Creo que a lo que se refiere, Sandro, es que hay favoritos de todos los tiempos. Lógico. Eso no se lo puede quitar. Lógico. Eso no lo puede quitar. Pero mira, Argentina. Silvio, Silvio. Argentina clasificado raspando. Mira, si Perú se enfrenta con Argentina en fase de grupos que nunca va a suceder porque no lo... Claro. Perú le puede ganar a Argentina. Sí. Y pasan los dos. Y pasan los dos. Pero en segunda fase... ¿Le gana con camiseta? ¡Con camiseta! ¡Claro! ¡Ese es cierto! ¡Le tiran las dos estrellitas doradas encima! ¡Le tiran las estrellas encima! Sí, Argentina, Francia, Inglaterra... Ya no ganas más con camiseta. Ya no ganas más con camiseta. Señor, los monstruos despiertan en segunda fase. Silvio. Y eso se ha visto a través de esto. Que por ahí puedas romper. Y no sea siempre. ¿Entonces cómo vas a competir? Hay excepciones. Hay excepciones. ¿Entonces cómo vas a competir? Vas a competir en primera fase, vas a competir. Ah, en primera fase nomás. No, y en segunda lo que venga. También va... Señor. En segunda lo que venga. Lo que venga, vos no te digas, ¿me entiendes? O sea, solo analizo la fase de grupo. Claro, nada más lo que venga. Luego, lo que venga. A ver, a ver, a ver. No, pero ahora hay que entender. A ver, a ver. O sea, por eso te digo. Estamos en fase de grupo para después entrar a lo siguiente. Y luego lo que venga. Pero por eso. Y luego lo que venga. Pero estamos en fase de grupo, Silvio. Si viene el lado, el lado, ¿cómo? Silvio, Silvio, Silvio. Toda ley tiene su excepción. Claro. Tampoco lo mates. No. Mira, Silvio. Pero no me puedes decir. Silvio, te doy una frase de lo que venga. Si tú me dices que vas a competir, compites todo. Compites todo, sí. No vas, ¿me entiendes? O es que Arabia participe en la primera y en la segunda puede competir. Cuando tú pasas a la siguiente ronda. ¿Acaso tú no crees que existe suerte en el fixture? Lógico. Obviamente. Lógico. Está bien. Pero cuando me dices que Arabia va a participar, ponte que Arabia dé el golpe. Ya. Como lo dio Costa Rica en algún momento. ¿Costa Rica para qué fue? Al mundial. A competir. Y lo demostró. No fue a competir. Costa Rica fue a pasear, hermano. No. Costa Rica fue a pasear. No fue a participar. No, 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 no. ¿No qué? Están hablando de mal. El grupo de Costa Rica, ¿quién era? Inglaterra. Mire, 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 mire. Mire, le voy a decir algo. En el grupo de Costa Rica estaba Inglaterra, Italia, Uruguay. Costa Rica dijo. Ya, güey. Tenía siete copas del mundo en ese grupo. Perdón. Y iba a competir. Pero déjeme terminar. Y iba a competir. Señor, Costa Rica dijo. Señor, Costa Rica dijo. Inglaterra. Uruguay. Y el otro... ¿Inglaterra, Uruguay? Italia. 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 Ok. Y Costa Rica pasó primero. Y Costa Rica dijo. ¿Qué dijo Costa Rica? Si nosotros vamos a participar, nos matan. Nosotros nos preparamos para competir. Los ticos nos vamos a competir. Pero... Los ticos nos fueron a competir. Y le ganaron a los campeones. Tico de Daibo. ¿Ah? Pero qué rico briso. ¿Y qué policial, ah? Te voy a decir. Los ticos pasaron de ronda. Y pasaron la siguiente ronda todavía. Ya. Si tú vas a participar... No, 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 no. Yo no digo que eso no pase. Yo te pregunto si tú lo sabías. ¿Ah? Porque nadie sabía que eso iba a pasar. Es que, señor, uno tiene que analizar antes a las elecciones. Cómo llegan, cómo van. Si antes era Costa Rica la que nadie daba nada. Claro. Ha sorprendido a todos. Señor, señor. Dime, ¿tú sabías quién era Taylor Navas antes del Mundial? Claro, señor. Uno estudia. Uno estudia los equipos. Cómo llega. Ya, ya. Usted lo va a decir. Por eso, por ese estudio que hago, les digo a ustedes y a los que nos escuchan a esta hora de la noche, a los monstruos, a los equipos monstruos, llámense Francia. Y, finalmente, Costa Rica hizo eso. Porque en segunda ronda, ¿tú crees que le iba a ganar Italia? Ahí yo te doy eso. ¡No le ganaba! Ahí sí. ¿Tú crees que en segunda ronda lo iba... Salvo Jorea que eliminó a Italia en el Mundial 2002. Si Costa Rica... Con ayuda. Ya, con ayuda. Ahora había con quién grupo estaba. No, no, pero espérate, espérate. Déjame terminar. Si Costa Rica... Escúchame, si Costa Rica se enfrentaba en segunda ronda con Inglaterra, ¿quién ganaba? Por más que fueran a competir. Inglaterra. Claro, exacto. ¿Tú crees que le ganaba Italia? No, ni hablar. ¿Tú crees que le ganaba Uruguay? No, no, no. Pero recuerda que en primera ronda, matalo, mata a... Y eso está a través de la historia. Camerún jugó con Argentina en el 80 y en el 90. Esa es una... ¿Cómo le puedo llamar? En segunda ronda... Pero, pero, sí, es lo que yo lo hago. En segunda ronda, ¿tú crees que Argentina se hubiese dejado ganar por Camerún en aquel debut? Eso fue en el 90. Yo no lo concuerdo. ¿Tú crees que Argentina se hubiese dejado ganar por Camerún? ¿Qué buen ejemplo ese? Una cosa es encontrarte con un africano en fase de grupos, que son unos demonios. Ahora... Lo que más me ha sorprendido... ¿Qué le ha sorprendido? Eso sí me ha sorprendido y me rompió la cabeza. Los de Costa Rica dijeron, ¡vamos a Costa Rica! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a... Y yo pregunto, y yo pregunto, ¿y los de Arabia no harán lo mismo que los de Costa Rica? ¿Lo entiendes o no? ¡Vamos al Mundial! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! A eso es a lo que yo voy, o sea, por eso digo, por eso digo... Déjame, déjame aliarme, déjame aliarme 10 segundos con Santos para dar un ejemplo. Hay equipos que tienen, hay equipos, hay... Señor, hay equipos que tienen... ¿Qué te puedes decir tú? Arabia también se puede meter en la cabeza. Sí, pero de repente no tiene las características y las condiciones técnicas tácticas de los futbolistas. ¡Miren qué grupo estaba! ¿Correcto? Lo mismo Costa Rica. Y Costa Rica se mentalizó, porque si Costa Rica va... ¿Tú sabes que los de Arabia no se mentalizan? Todos se mentalizan, pero, escúchame, Silvio, todos se mentalizan, hay selecciones que digan, bueno, ya llegamos al Mundial, listo. Perú ha clasificado luego de 36 años y Perú está compitiendo. Perú está reivindicando el fútbol peruano. Después de 40 años. Está reivindicando el fútbol peruano con equipos, ocho equipos, ocho equipos, de los cuales solo uno sobrevive en la Copa Sudamericana. Los otros equipos eliminados, un ejemplo enano. El fútbol peruano está reivindicando, perdón, la selección reivindicando el fútbol nuestro, el de Cristal, el de Alianza, el de la U, que no clasifica la siguiente fase. Pero si usted dice siempre que lo que muestra Gareca no es lo que se ve en el torneo local. Correcto, correcto, pero es la selección, es la representación de este país. Señor, señor, no confunda las cosas. Claro, estamos diciendo que los equipos grandes ganan con camiseta. No, pero es que tú estás viendo la pregunta por dónde le estás preguntando. ¿Cuál pregunta? Señor, ¿sabe qué es reivindicar? Que la selección no es lo que demuestra el fútbol local peruano. Correcto, pero no sé de dónde salieron. Claro, ¿me entiendes? O sea, no me dejaron de entender. Pero escúchame, la selección peruana es un lunar, una burbuja. Claro, a lo que es el fútbol local, entonces a eso voy. Vamos por partes que creo que no me estás entendiendo, el público se da cuenta. Primero, dentro de todo este fútbol peruano, para hacerlo de esta manera, el técnico, don Ricardo Gareca, ha logrado extraer lo mejor. Lo mejor, y formar una selección competitiva. Ahí te cao. ¿Correcto? Competitiva. ¿Qué quiere que te diga? No, 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 competitiva. ¿Correcto? Entonces, algo tiene el técnico. Algo tiene el técnico. Déjame tomar la palabra. Algo tiene mi galeca. Déjame tomar la palabra. Algo tiene mi galeca. Pero perdón, ahora. No, no, vamos, vamos, vamos. Y te voy a dejar hablar, y te voy a dejar hablar. ¿Ya? Tiene algo. Dale. Segundo, en estos momentos, vamos a separar así un poquito más. ¿Cuál fue este? Cristal. Bueno, todos los equipos eliminados. En siguiente ronda de fase sudamericana y Copa Libertadores. Lo bien que hace la selección, 14 partidos, amistoso contra equipos, lo que usted dice, Mernon Liel, no es reivindicar lo mal que le va a los equipos peruanos a nivel sudamericano continental con lo hecho. ¿No reivindico a mi fútbol como yo como selección? Eso no está en discusión. Pero hace un rato me dice que no. Bueno, le cedo la palabra al congresista. Eh, sí, muchísimas gracias, soy Techito Bruce. Es que usted dice que el fútbol peruano, y cuando le conviene hablar al fútbol peruano, No es que le conviene, ya di la explicación. No está. Uno, uno. Pero sí, ya di la explicación. En el primer blog que estabas dando tu currículum, lo hayas venido cuando sobre Manila. Ojalá no me parezca sospechoso. Punto número dos. Punto número dos. Estamos en el hecho, y yo te voy a citar una declaración de nadie, nada menos que el señor Oblitas. ¿Qué dijo Oblitas en marzo del 2016? Perú ya estaba muerto. ¿Y qué dijo? Perú va a ser juez. ¿Alguien confía en Perú, señor? Acá hay uno que confía. ¿Perdón? El propio, o sea, mira, tú estabas diciendo que a partir de la Copa América Centenario, Perú jugó. Yo te doy, ¿sabes cuál check? Yo te doy el check de que Perú eliminó nada más y nada menos que a Brasil. Ahí yo le pongo check. Porque lo viví en la redacción. Con otras sustancias. Lo viví. Lo viví. Lo vivimos. Pero tampoco, a mí me da como para decir Perú era el mundial. Pero le doy la razón al señor Centurión, porque ayer, después del programa, que los vi espectacular, hablamos en la intimidad y en la calidez del hogar. ¿Y qué te dije yo? El equipo grande gana con camiseta. ¿Cómo eliminó en el mundial pasado Brasil a Chile y a Colombia? Con camiseta. Con las cinco estrellitas doradas que tiene en el pecho. Chile de San Paoli era tres veces mejor que Brasil. Y la Colombia de Peckerman, de James, de Mario Yepes. ¿Cómo? Perú no, Argentina no lo va a, que lo normal es que se logre, no lo va a eliminar con camiseta. Argentina-Perú. No lo va a eliminar con camiseta. No, en segunda ronda es. Silvio. Pregúntale tú ahorita a Messi o a San Paoli si te dice Perú en octavos, te lo firma de todas maneras. Y si no lo puede eliminar, lo ayudan. Escucha a los argentinos que dicen de Perú también, los periodistas. No lo quieren a Perú que sea como segundo, porque es el equipo que más le puede complicar. Me sorprende de ti que creas en ese testimonio de los argentinos. Porque los argentinos siempre te dicen, no, que cubillas, que chumpitás. No, no. 40 años vienen engañándonos con eso, muchachos. Pero mira cómo está jugando Perú. Pero mira cómo está jugando Perú. O está jugando mal Perú. Pero Argentina tiene cracks. Pues, está bien, pero no tiene funcionalidad. Mira, Silvio. Tiene individualidad. Silvio. No lo tiene eso en función. Se están peleando entre sí. En el equipo Perú acá. Pero en cracks Argentina acá. No, ya. Ahí estamos. Ahora. Ahí estamos bien. Y hay un detalle. Tienen que aparecer esos cracks. Y hay un detalle. En Sudamérica, de los cinco, los que mejor juegan en el colectivo y al fútbol son Brasil, Perú y Perú. Sí. Porque Argentina sin Messi. Para mí el colectivo juega Uruguay y Colombia. No, Colombia. Para mí. Para mí. Yo le voy a explicar. Para mí, Brasil, Colombia, Perú. Está bien. Vamos por Colombia. Colombia le pesa muchísimo a ser favorito. Claro, Colombia. Juega mejor, de hecho. Juega mejor. Colombia, si no está atinado Radamel Falcao y James. Chao. Chao, Colombia. Sí. Yo aquí no lo mismo. Realmente ahí tendría que estar Cardona. Cardona el que juega. Cardona, pero Charly. El de Grupo Nietzsche. Ese Cardona. Perú hay un colectivo. Todos están bien. Todos están bien. Dígame quién. Cueva está bajo de nivel. Flores está bajo de nivel. Ahí está. Trauco está bien. Bueno. Alberto Rodríguez está bien. Por eso le digo. Si alguien baja el nivel, hay un colectivo. No sé, pues. Silvio. Silvio. Pero mira, déjeme terminar. Déjeme terminar. James y Ramel Falcao. Si no están bien, chao Colombia. Si Messi no anda bien, chao Argentina. Chao Argentina. Claro, pero si en el grupo de Argentina... Si está mal Suárez y Cavani, Uruguay. Si en Perú no está Paolo Guerrero, seguimos igual. Sandro, ¿cuándo Uruguay necesitó jugar bien al fútbol para pasar de ronda? Seguimos igual. ¿Cuándo Uruguay necesitó jugar bien al fútbol para pasar de ronda? No, pero por eso te digo. Seguimos igual. Bueno. ¿Cuál será el equipo que está? Ya te... Vas entendiendo. Ya me aterece ya. El público se da cuenta que nos sigue a través de HCM Radio TV y en la app Radio HCM Radio TV. El tema sigue... El tema de la selección. Está lindo. No, sí, no. Bueno, no, no. Y no lo voy a cambiar. Solamente voy a llevarlo a otro tema. Farfán... ¿En el once? En el once. ¿Quién tendría que descansar con la llegada de Guerrero? Para ti. Para mí Farfán en el once no. Para mí Carrillo. Carrillo. Sí. Carrillo. Porque necesariamente... O sea, acá sí voy a este punto. De ninguna manera Gareca va a cambiar el sistema solamente para ponerlo a Farfán. Eso me hace acordar cuando cambiaban el sistema para meterlo a Pizarro como sea. Farfán no va a entrar a la prepa, al once. ¿Me entiendes? O sea, Farfán va a entrar por esa línea de tres que está detrás del puntero. O por Oreja, o por Cueva, o por Carrillo. Pero no has entonces escuchado lo que ha dicho Gareca. Pero Farfán... Pero cuidado. No has escuchado lo que ha dicho Gareca. Pero Farfán con dos punteros... No, no, no. Entonces, no, no te digo. No lo has escuchado lo que ha dicho Gareca, entonces. Por supuesto que lo he escuchado. Y ha parado dos onces. Es más, hoy se ha lesionado Farfán jugando de titular. Ya sé, pero no lo has escuchado. La única forma de que Farfán... Gareca ha dicho que Farfán lo quiere más por el medio. Vale decir, atrás del punta. Como interior. No lo quiere por la banda. No lo quiere... Por eso te digo, no lo has escuchado a Gareca. Bueno, Gareca habló mucho. No has escuchado el mensaje que ha mandado Gareca. Gareca ha dicho eso. Pueden seguir llamando. No lo quiere a Farfán abierto. Lo quiere más de media punta. Lo quiere suelto. Lo quiere ahí por el medio. De interior. De interior. No lo quiere por el costado porque no le va a hacer mucho el recorrido. Él cree que produce más ahí, como el media punta. Y puede tener razón, Silvio. Eso ha dicho Gareca. Sí, puede tener razón. Y ahí yo le leo lo que dice Gareca. En el partido contra Escocia, si nosotros analizamos y estuvimos ese partido. En Escocia. Contra Escocia, en Lima. Ah. La primera línea de volantes, él la cambiaba constantemente. Cueva de costado por izquierda, Flores por el medio, Carrillo por derecha. Luego Carrillo por derecha, Flores por izquierda. A Cueva nunca lo puso por derecha, siempre por el medio o recostado a la banda por izquierda. Y a Carrillo lo puso por derecha y por izquierda. ¿Correcto? Por derecha y por izquierda. Y Flores lo puso por el medio y por izquierda. ¿Qué quiero llegar? A que si en algún momento entra Farfán, no va a entrar por la banda, y ya lo dijo. Simplemente va a entrar como interior. ¿Qué es el interior? Entre los extremos y el centro delantero. No sé por qué se ríe usted, señor Valencia. ¿Qué me quiere decir que es un interior? Clase de táctica. O sea, me quiere dar clases de táctica. No, pero señor, yo no le estoy dando clases a usted. ¿Cómo se llama? Estoy hablando para el público. ¿Cómo se llama nuestro amigo? El señor es director técnico. ¿Cómo se llama nuestro amigo? No, pero tú ya lo llevas a la zorna. Claro, claro. Usted ya lo lleva a la zorna. Yo no le estoy, yo no puedo enseñarle a usted porque usted es director técnico. Me estoy refiriendo a los que nos escuchan a través del app. Yo sé que usted sabe. Sorry, sorry, sorry. Yo sé que usted sabe y usted es director técnico. Y eso yo respeto y eso yo... Pero explíquenle bien lo del interior. Por eso, el interior... No, pero está bien el interior. De la permuta. No, 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 pero perdón, perdón. ¿Estoy bien cuando digo que el interior está entre el extremo y el delantero? No, no, no es el interior. Es media punta. Yo les hago una pregunta. ¿Está mal si digo que el interior es un enganche? Claro. ¿Es un enganche? Claro. Yo hubiera dicho la palabra enganche. Claro. Pero escucha, dime lo que no sepa. Pero Silvio, Silvio, Silvio. Por eso te digo. Silvio, a qué quiero llegar. Es media punta. A qué quiero llegar. Es fácil decir esto, es el enganche. No, no, pero escúcheme, Silvio. Es el enganche. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien sale el equipo, no sale Carrillo. Y no sale Oreja. No, lo puede sacar. Lo puede sacar. Pero se han hecho esas permutas que se han ido para... Claro. ¿Han hecho esos cambios? ¿O no ha visto tampoco el partido? ¿No ha visto el partido? ¿Y entonces no ha visto los cambios? Te pasaste una semana diciendo que Escocia no vale. Con un rival, churreta como Escocia, puede ser lo que te da la gana. No vale. ¿Cuántos titulares trajo Escocia? ¿Cuántos titulares trajo Escocia? Yo de Escocia con loco de William Wallace, hermano. No conozco más. William Wallace. Pero lo poco que sabes, ¿cuántos titulares trajo Escocia? Calculo, calculo. No sé, yo. Trajo dos. Que juegan en la Premier League, debutaban cinco. Tres, dos jugaron y uno... ¿Debutaron cinco? Debutaron cinco. Bueno, con eso te digo todo, porque Escocia está de vacaciones. Por eso te digo. ¿Tú lo viste como Sparrow para Perú? Pero tú entonces... No, no, pero dime. La pregunta es directa. ¿Tú lo viste como Sparrow para Perú? Para nada. ¿Estamos analizando eso? ¿Tú lo viste como Sparrow para Perú? No, Escocia vino a comprar polvos azules. No, claro. Pero entonces, ¿tú por qué? Entonces... Me das la razón al final. No, Silvio. Porque tú sabes... Estuvieron en el Alcomal, mirando y dijeron, qué sé, ¿dónde estábamos? Y pasaban por Alcomal y dijeron, bueno, no hablamos con argentinos. Queremos, 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 ¿cómo se llama? Nosotros queremos, queremos... Esto que venden, lo... Queremos bomba. Bomba de tizana. Bomba para fincar. Bomba para fincar. Queremos bomba. No, o sea... Ese partido subió para el repaso del entrenamiento de la vida. Pero sí, a mí me parece que tú te estás contradiciendo. Porque me estás diciendo que Gareca hace permutas y hace variantes dentro del partido. Y por otro lado me dice que Cosia no sirve para nada. Que el único que Cosia es que coloco es el jardinero. Te estoy diciendo que en ese partido hicieron esos cambios. No estoy diciendo, digo, y que el rival fue un rival torreja. Pero sirvió, pero Silvio sirvió. Ah, es que sirve, todos los partidos sirve. Sirvió porque, ¿sabes qué? Sirvió. Hermano, ¿cómo no va a ser...? ¿Sabes por qué sirvió? Es que el fútbol, es que el fútbol, todos los partidos sacas conclusiones. Así sea con el rival más... Todos los partidos. Si no, no se juntarían a entrenar. ¿Me entiendes? Claro. Todos los días sacas conclusiones. En la vida y en un partido, todos. Pero sirvió, ¿sabes por qué? Sirvió para él confirmar que Carrillo es titular, y lo puso de titular en el otro partido frente a Arabia, para confirmar que sale o Flores o Cueva, porque Cueva, por más que está bajo... Otra pregunta es que ese rival, que para ti, para mí, o en todo caso para mí, es bajo nivel, y para que ese Carrillo lo demuestre y haga su diablura, yo no sé si lo va a tener contra Dinamarca, contra Francia o contra Australia. Pero es el que mejor, perdón, el mejor nivel está dentro de todos los futbolistas, ¿no? Porque Cueva no ha tenido mucha continuidad y le cuesta. Y entonces, ¿cómo hace rato me dijiste que todo el equipo, si no está Paolo, anda bien, el otro equipo... Si no está Paolo, todos los demás andan... Silvio, 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 Silvio. No logro entenderte, Cueva no está bien. Silvio. Cueva no está bien, el otro tampoco, o sea, no sé cómo me dicen, si Paolo no está, está bien. Si Cueva no está bien, me dicen. Yo interpreto que este equipo está regulándose de a poco, no está soltando todo. Es más, hasta... ¿Cómo sabes que no suelta todo? ¿Por qué? ¿Cómo se mide eso que no suelta todo? ¿Por contra Arabia? ¿Cómo se mide eso que no suelta todo? Pero es que... Bueno, ahora lo vas a ver contra Suecia. Por eso, ¿cómo mide? Suecia ha eliminado a Italia. Ahora lo vas a ver. Y acá un colega dijo que Suecia no... Suecia lo ha sacado Italia del Mundial. Este es el rival que lo va a hacer a Perú, como se dice, correr bastante y lo va a hacer subir la gota gorda. Claro. Ahora... Y va a jugar en su cancha, con su hinchada, con sus vendedores, con todo va a jugar. Con sus vendedores... De choripán. De choripán. Ahora, lo tengo claro. Pero, si sale alguien del equipo para que entre Farfán, o es Flores, o es Cueva. A Carrillo no lo saca. Lo tengo clarito. A Carrillo no lo saca. Puedes jugar. Sí, por eso te digo. No, no, no estoy descubriendo la pola porque... No. No estoy descubriendo la pola porque hace un rato me dijo... Es gran análisis. Pero hermano, hace un rato me dijo que Carrillo es suplente, que lo va a sacar a Carrillo. Me dijiste que Carrillo no... No, 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 yo lo siento a Farfán. Pero si tú me preguntas lo que... ¿Lo sientas a Farfán? Sí. Ah, lo sientas. Farfán no está en el equipo. No, para mí no. Ah, ok. Farfán no está en el equipo. Para mí no. Sí está. ¿Por quién? No, no, no. Farfán no está tampoco. No está tampoco. Bueno, no está. Pero que puede salir... Para aterrizar del tema. Para mí tampoco no está. El día que Perú, en el estadio de Rusia, cante el himno nacional... Pero, ojo, no soy como usted que digo. Para mí puede salir Carrillo o Flores, ¿ah? Yo en ese interrogante, yo sí lo puedo sacar a... Que lo saca... Sí, a Carrillo. Usted dice que no. Yo sí, yo lo puedo sacar a Carrillo. A cualquiera de los tres. A cualquiera de los tres, eso sí. A cualquiera de los tres. En esas, póngame a mí. Pero no lo pone por banda Farfán. No, no lo pongo por banda. Lo pongo suelto. Me apunta. En el momento que canten el himno, después de casi 40 años... La manito al pecho, Guerrero, casi va a llorar. Casi 40, señor. Difícil que estén en la cancha de titulares Guerrero y Farfán. Pero sumamente difícil que arranquen Guerrero, Farfán y Carrillo. Pero ¿sabes tú y que esta semana lo iban a aprobar? ¿Sabías tú? Claro. ¿Lo aprobaron? Sí, lo aprobaron. No, no. Seleccionaron. Ya, pero esta semana iban a jugar. Ah, que iban a jugar juntos. Iban a jugar. ¿Contra Suecia? Sí. No, contra los 11. No, es que hoy día se ha lesionado a Farfán, hermano. Ah, pero ellos lo iban a aprobar los dos. De mi yachiro. Lo iban a aprobar a los dos. A Farfán y a Guerrero. Lo iban a hacer jugar juntos. Sí. Pero ya se lesionó Farfán, ha evolucionado bien y por precaución seguramente no lo podrá, no lo va a arriesgar, seguro, ¿no? Claro, pero si tú me estás dando un paso más en el análisis, me estás diciendo que no lo va a jugar porque no puede, no porque no quiera. Claro. Ahora, escúchame, este, uno dice, ¿cuánto fue su último partido? ¿Tú crees que si no van a dar todo? ¿Estamos a cuánto del Mundial? ¿A las nueve, diez días del debut? Tienen que dar todo porque ya no tienes otro examen más. Ya de aquí te disparan nueve días que vas a entrenar. O sea, ¿me estás insinuando que para ti Guerrero no debe arrancar? ¿Cuándo te he dicho que no va a arrancar? No, que me estás diciendo que deben dejar todo. Todo, todo. Los cuarenta, o sea, Guerrero, los cuarenta y cinco, dale todo. Ah, ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Dale todo. ¿Por qué? Porque luego te saco todo el equipo. Ya, escucha. O te saco los principales. Pero dale todo, todo, todo. Los cuarenta y cinco, dale todo. Dale todo, dale todo. ¿Por qué? Porque yo quiero... Y se lesiona, y se pierde el Mundial, ¿qué hacemos? ¿Hay plan B? Sí, se lesiona. Claro, pero dale todo. Silvio Guerrero ha jugado cuatro partidos en tres meses. Cuatro partidos en siete meses. Ya, si se lesiona, lesionado. Se acabó Guerrero. Se acabó, pues ya, se lesionó. ¿Y la foquita de puntero? ¿Y no va al Mundial? No va, pues, no va. Está bien, no va. Igual que le pasó al Quintero, no va. No va, no va al Mundial. Ahí está. No va al Mundial. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Dio el todo? Tú no dices que este equipo sin Guerrero, este equipo juega. No me estoy diciendo. ¿Qué cosa? Tú no me has dicho hace minuto que este equipo sin... O sea, tú quieres que juegue Guerrero y todo para que se lesione ya. ¿En el amistoso? Yo no sé si se va a lesionar. No. Tú me estás dando como opción. Tú me estás diciendo hace rato. Si este equipo sin Guerrero igual, tiene a varios. Se lesionó. Silvio. Silvio. Pero dame todo los 45. Argentina, porque... Quiero 45 nada más. Argentina jugó... No te voy a pedir 90 para... Quiero 45 bien dado. Argentina jugó con Haití. Le metió 5, creo. 4-0. 4-0. Con Haití. ¿Tenemos llamadas? Tenemos llamadas. Le metió 4. Jugó con Haití. Pero Haití, pues. Qué rival. Pero está bien. Argentina no se va a enfrentar, pues, a Holanda. O sea, para ti, Carlos Bilardo, no sabe nada de fútbol. O sea, malo. O sea, ¿qué quiere con quién se enfrente? ¿Contra quién? Tiene que cuidar a su gente. ¿Tú crees que Argentina ya mostró todo? No, pero, o sea, prácticamente me estás diciendo que cuando un equipo quiere jugar un partido internacional que te toca a ti la puerta para ver si va a sacar conclusiones. Lógico. Tiene que poner rivales que midan tu nivel. Pero ya en estas alturas ya no es midas el rival, Silvio. No, Silvio, ¿sabes qué? En estas alturas cuando estás a puertas de jugar un Mundial, tienes que regular. Ahora, que estés a puertas de jugar una eliminatoria, ya, pues, vamos, vamos, a ver cómo estamos. ¿Qué cosa es regular? Hace más ni media del Mundial. Para mí, todo amistoso algo. Ya tienes que ir tranquilo. El equipo tiene que ir tranquilo. No, dale con todo, dale con todo. Se pone a lesiones. Se pone a lesiones. Si tú, entrando o no, ya te pones a una lesión. Correcto. Imagínate, entrando te expones. Ya te expones. Y si fuerzas la jugada. Ya, pues, fuerza, se lesionó. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tú no me estás diciendo que sin Paolo este equipo igual funciona. Ya, olvídate, Paolo. Tú no me dices que sin Paolo. Ya, ya, ya. Que aquí todos son unos relojitos. Ya, ya, ya. Que este es un equipo. Pero también. ¿Y el criterio dónde queda? Tenemos que evitar, Silvio. Silvio, se tiene que evitar. Entonces, si todo el discorro, ahí nomás me prisionó. ¡Claro! No, 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 no. El criterio dónde queda. Hace un mes, Argentina jugó con España y le metió seis. Regular, tiene que ir tranquilo y tiene que hacer repaso, repaso de todo lo aprendido. Tiene la hora de seis países en ese reloj, señor. Sí, acá está, mira, acá está el reloj de Silvio. Vamos con la llamada. Aló, buenas noches. El reloj de Silvio, a ver. Ya, 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 ya. No, no, no. Me lo voy a cachorear. El reloj de Ben 10. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, Sandro. ¿Qué tal? Habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo está, Sandro? ¿Cómo está el sencilla? ¿Qué tal? Saludos también para Diego. Saludos para Diego también. Me acabo de conocerte. Sí, Sandro, Sandro. ¿Vas a decir que tú eres el único que sabía que Costa Rica iba a pasar de grupo? No, 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 no. ¿Ahora? Ahora. No, yo no he dicho que sabía que... A ver, responde. A ver, yo te voy a responder. A ver, explícame, explícame. Explico, te explico. Previo al Mundial, y bien ahora en tribuna. Pero sé de concreto. Rapidito. No, no, no me... Yo hago... No florees, porque eso te encanta a ti. Yo hago un análisis completito de todos los equipos. ¿Correcto? No solo un análisis futbolístico, sino también de sus pueblos, de los que representan. Porque para mí una selección es la representación de un pueblo. Déjame terminar, déjame terminar. Ya se fue de pepa. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién habla? Sandro Centurión. Previo al Mundial, hago un análisis de todas las selecciones. ¿Correcto? Y le voy dando, según mi criterio, la chance, la posibilidad. Si es que va a participar o va a competir. Por eso es que me atrevo a decir que Costa Rica fue a competir. Como me atrevo a decir que Perú va a competir. Como me atrevo a decir que Arabia va a participar. ¿Correcto? Pero Sandro, Sandro, ni el costarricense más positivo pensaba que Costa Rica iba a pasar. Y necesito lo de Perú, ¿no? Pero cuando... Y el grupo que tenía, era Italia, Inglaterra, Uruguay. Pero cuando tú vas a competir, hay la posibilidad de que ganes. Pero si tú vas derrotado, o sea, si vas con la noción, vamos a aprender del Mundial, que esto que lo otro, evidentemente que el otro equipo te va a pasar por encima. ¿Me dejo entender? No, pero todos los equipos van a competir. Lógico, lógico, lógico. Ahí estoy con vos. No creo. La verdad... Gracias, gracias, gracias. Amigo, una pregunta pequeña. ¿Tú, antes del Mundial de Brasil 2014, conocías a Keylor Navas, conocías a los jugadores de Costa Rica? Creo que no era la verdad. Solamente los conocía a Sandro. Mira, a Keylor Navas solamente conocía el que me vendía la fruta. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, Julita! Keylor Navas, no lo conocía a nadie, hermano. Pero él lo conocía. No lo conocía a nadie. Yo soy periodista. Soy periodista. Y mi función es leer, investigar. Soy periodista. Ha hecho un análisis de la democracia. Y de la sociedad, ¿no? Y de los pueblos. Ha hecho un análisis de la sociedad. De los pueblos ha hecho el análisis. Bueno, Cese, Cese, ahora están hablando también lo de Farfán y Carrillo, ¿no? ¿Quién podría ser titular? Pero a Carrillo ya no lo van a sacar. Ya, ya, está bien. Me da punto para mí. Yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Sí, Carlos. Los dos partidos que hemos tenido, Arabia y Escocia, para mí te digo, ¿ah? Siempre he sido con mi público. Para mí no son examinadores para Perú. Bueno, los equipos fueron normalitos nomás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual también sirve para probar el equipo, para que el equipo haga un sparring. Pero no hay que mentirnos, ¿no? El equipo que sí fue fuerte, en ese caso fue Croacia, hace unas fechas. Y ahora Suecia, que es el sábado, ¿no? Es un equipo fuerte. Ese lo va, lo va. Ahora, y aquí para terminar, que se den con todo o, como dice Sandro, hay que se cuiden. No, 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 porque ya tenemos el Mundial. ¿Tú qué quieres? Bueno, mira, ahí sí estoy con Sandro, ¿ah? Que se cuiden. Que los amistosos hay que cuidarnos un poco. Mira lo que le ha pasado al panameño. O sea, hay que cuidarse un poco también, ¿no? ¿Qué le pasó al panameño? Cuéntame. Ah, lo que estaba comentando hace un momento tu compañero, de que se ha lesionado en el partido con Noruega. Una fractura, él. Sí, sí, definitivamente. Claro, claro. Bueno, chicos, solo para, chicos, solamente para despedirme. ¿Qué te gusta el programa? Muy buen, muy buen este programa. ¿Y qué no te gusta? La polémica, Silvio. La polémica con Sandro, que siempre ahí te saca algunas cositas, algunas frases, ¿no? Con qué facilidad. Con qué facilidad. Jesús de Nazaret. A ver, sensei, si un programa invitas a Raulito Jaime, pues. Ya, ya, ahí está. Sería bueno también escuchar su palabra. Ya, cuídate, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Cuídate. Chao, chao. Correcto. La gente le gusta la polémica, ¿no? Bueno, vamos. Silvio, ¿qué te parece si leemos a los comisarios? ¿Ya están? Silvio. ¡Tiro, eh! ¡Tiro, eh! Acá leemos todo, siempre con respeto. Alfonso Rodríguez dice, Centurión ahora es el Ferrando, el periodismo. No, señor. Costa Rica nadie lo tenía. Bueno, ya viene el programa especial para lo que es el Mundial, ¿ah? Todo queda grabado. A ver. Lindo, bro. Alberto Valindo, señor Keylor Navas tapaba en el Levante de la Liga Española. La ignorancia del sensei es atrevida, no lo conocía. Ahí está. ¿Usted sí lo conocía? ¿Cómo se lo conocía? Porque usted había analizado los pueblos. Claro, tú le dijiste al Real Madrid que lo fiche. Mire, acá está. Usted había analizado. Usted ya hizo la tarea. Usted había analizado los pueblos. Vamos a sacar este... Usted había analizado los pueblos. ¿De dónde venía? A ver, ¿qué me has traído, Silvio? Me has traído mi pequeña encarta. Y acá vamos a analizar, porque acá están todas las... Pero acá también está con los pueblos. Las planillas de las... Los impuestos. Ah, los impuestos. De los 32 equipos. Vamos a estudiar a los 32 equipos con todos sus convocados. Pero con los pueblos todos. A los que nos siguen a través de la página de Facebook. Acá está, mira, la selección de Uruguay. Ah, Mulera. Bueno, tenemos a todas las selecciones acá, ¿no? De Suiza. Tenemos a Suecia. España. España. Se han quedado varios en España. Sí. Vamos a hablar de los que no están, ¿ya? No, ya estamos llegando a la parte final. Bueno, vamos a seguir leyendo. Nos vamos a helar, hermano. Nos vamos a helar. A ver, Albert, este... Antonio Arapa. Un saludo para Antonio Arapa. Un saludo para Nicasio Callasaca. Aguamán. Nos pueden seguir llamando. Atención. Un saludo también para Alberto. Mi sobre amarillo. Mi sobre amarillo. Ah, su sobre amarillo. Por favor, guárdelo. Ahí voy a meter mi currículo. Para... Saludos para Pelotero Datero. Cácea, jugarante Suecia. Nos dice Pelotero Datero. Aarón Botoni. Explique como para Bruto. Un saludo para Arturo Becerra. A ver. Saludos para... Nos dice Pelotero Datero. No está lesionado Farfán. Solo tuvo un golpe. Va a jugar el día domingo. No sean brutos. Bueno. Bueno, la gente que nos escribe para Flayo Trigoso. Trigoso. Ok. Ángel Villanueva dice, existe un aura de raro misticismo que rodea a esta selección. Desde la forma en que clasificamos hasta la habilitación de los últimos segundos de Paolo. El equipo llegará entre los cuatro mejores del torneo. Las posibilidades se reafirman con la vibra de todo un país. Saludos para Erick Revía. Para toda la gente que nos escribe. De las diferentes partes de donde nos escuchan. Esta es Tribuna Picante. A través de HSM Radio TV. Y a través de LAC también. Tribuna Picante. Anthony Condori Peñalosa. ¿Qué les va a enseñar a los jugadores? Por favor, respete a la padula. Expliquen sobre la selección peruana. Cómo debe jugar contra Suecia. Ya lo acabamos de decir. Que deben estar tranquilos. Saludos para toda la gente que nos sigue. A esta hora de la noche. Ocho y treinta y cuatro. Saludos para Edwin TC. Que ponga los suplentes. Edwin TC. Ahí no le pasa nada. Edwin TC. Pones a los once suplentes. Y los guardas. Y ya te evitas de cualquier lesión. Bueno, pero Guerrero y Farfán no juegan juntos desde Argentina a Perú. Es que por eso cuando te digo. Y cuando les trate de entender. Que dame cuarenta y cinco minutos a todo este esfuerzo. Y de ahí te cambio. O cambio a los más importantes que creo. Y los otros sí tienen que jugar. Pero ustedes me dicen. No, entonces se van a lesionar. O sea que a Paolo contra Dinamarca sí le das noventa. Si estoy metido. Es que Paolo viene sin fútbol, papá. Viene sin fútbol. Y lo que más quiere es fútbol. Lo que más necesita Paolo es fútbol. Porque tiene la habilidad. El talento lo tiene todo. Él necesita el fútbol. El competir con el rival. Entonces dale los noventa. Dale los noventa. Él quiere jugar los noventa. Paolo, Paolo. Yo te pregunto. No sé si. Bueno, bueno. A Sandro llame. ¿Tú crees que Paolo no le dijo? Ricardo. Dame a arrancar hermano. No me jodas. Claro hermano. Claro. No me jodas. Pero Paolo no es el técnico que sirvió. Pero sí le dijo. Yo creo. Pero sí le dijo. Yo creo. Él declaró que le pidió. Profe. Quiero jugar. Dame minutos. Necesita. Necesito minutos. Lo dijo. Interpretas bien porque lo dijo. Yo ahí creo que le dijo. Profe. No. Ahí lo interpretaste bien. Y el profe le dijo. No. Y el profe. Porque. Espérate. Yo creo que le dije. Sí, sí, sí. Paolo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Estás para los cuatro. Profe. Déjame arrancar que yo ya. ¿Sabes? Interpreto. Esa es una interpretación mía. Guerrero. Guerrero. Interpretando. Guerrero con 34 años. Ganando más de medio millón de dólares mensuales en Flamengo. Ya no tiene que guardarse nada. ¿Me entiendes? Le tiene que pedir a Gareca a cancha como sea. Lógico. En el entrenamiento. En el amistoso. En el mundial. ¿Y el criterio del entrenador? El criterio. Está bien. ¿Cuál es el criterio? A ver. Entonces. No, no. Pero espérate. No, no, no. Déjame explicar y hablar. Claro. Él dice. Paolo declara que le pidió minutos al técnico. No, estamos interpretando. Yo estoy interpretando. No, no. Él lo dijo al final. Ah, lo dijo. Le pidió minutos. Y el entrenador le dio inicial. 60. No, 45 minutos primero. Cuando él va al vestuario. ¿Estás bien? Sí. Voy a continuar. Y sigue jugando. No entiendo. Usted me dice todas las cosas. Usted puede continuar. Sí. Me da todo el análisis. O sea, él tiene el relato. Tiene el número de Dios. Él tiene el relato. Como puedes continuar. Sí. O sea, eso yo no lo escuché. Por eso digo. Sí. Me dijo Gareca. Puedes conocer. En periodismo. Eso yo no lo. Yo no lo había escuchado. En el periodismo. Díganmelo ahora. Porque yo no lo. En el periodismo hay declaraciones. Y siempre te dan. Creo que lo has visto. Hay off the record. Los mensajes ocultos. Claro. Los mensajes ocultos. Ah, yo. Correcto. O sea, leer entre líneas te refieres. Claro. No, no, no. Ya. Yo lo llamo los mensajes ocultos de mi época. Los mensajes ocultos. O sea, que yo ese mensaje oculto. Correcto. Eh, quiere seguir en este tiempo. Él dice. Él dice. Ahí está el profesor. El hombre de la de Lima. Nada menos. Respetalo. Nada menos. Respetalo. Está bien, está bien. El hombre por algo me ha gastado su 2.500 soles. Mensuales. Mensuales. Qué mensual, hermano. Ahí la armada te viene cada 20 días. Qué mensual. Ahí pagas hasta ciclo cero. Guerrero. Y él lo. Claro. Claramente. Diga, no me animo a ponerle un amor porque chao. Guerrero juega unos 65. 60, 70 minutos. Y ya el técnico se da cuenta que no. ¿Para qué lo voy a arriesgar? Y lo saca. Creo que entra, eh, no entra Raúl Urias. Creo que entra Jotun, creo. Jotun ingresa por, por Guerrero. ¿Quién ingresó por Guerrero? Se me ha dado. ¿En Arabia Saudita? Sí, en Arabia Saudita. Bueno, eh. Creo que fue Jotun. Tiene usted 30 segundos. 30 segundos. A ver. Ya. Bueno. Y lo saca. Y él después le hacía la entrevista. Sandro, hay que aclarar que Perú enfrentó al peor rival con el que podía firmar contrato para un amistoso. Sí, claro. Ay, Arabia Saudita, por ese mano. Claro. Está bien. Ideal para Paolo. Porque lo que necesita Paolo es movimiento, tiempo, segundos, minutos, para moverse por todo el frente. Ah, entró por la foquita. ¿Ah? Entró por la foquita. Ah, Farfán entró. Sí. Y le dio la banda de capital. Entró Farfán. Ya se acordó, gracias. 29 segundos, muy bien. Entonces. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Juega con Cuco. Juego. Entonces. ¿Qué pasó? Que le dio los minutos. Y es criterio. Dijo, bueno. Está bien. Vamos a dejarlo. Es una interpretación. Es una interpretación. De acuerdo a las declaraciones que él dio post partido. Es una interpretación. Post partido. Todo eso. Yo lo... Post partido. Claro. Tú lo analizas diferente. No, es que es una interpretación. Bueno, es una interpretación. Y es válida. No, pero si yo no sé. Si ya tú te pones en un plan de que Garega no habla con Guerrero. No, 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 no. Es lo que me... Ahora. Es una explicación. Mira, un entrenador. Es el análisis que él va a hacer. A ver, un entrenador. No, se habla. A ver, señor, mira. No son mudos. Usted es entrenador. Correcto. Director técnico. Ah, porque... Claro. Sí, director técnico. No, si me ha dicho todo el currículo. No, no, no. Se tiene que pactar, claro. Al César lo que decera. Yo no soy director técnico. Ni yo. Correcto. Pero si me ha explicado. Interior. Pero sé. Pero tengo. El departamento es interior 301. Yo no soy abogado. Pero tengo algunos conocimientos. Y si no me asesoro. Es lógico. Ya. Entonces. ¿Qué el entrenador? Cuando tiene el equipo, la selección. Vamos con la selección para no irnos. Rápido. Rápido. Ya estamos ya en hora. ¿Con quién conversa más? ¿Dónde tiene que trabajar más? ¿En qué sector? ¿O con qué línea? No entiendo la pregunta. No entiendo. No entiendo. Explíquenmela mejor. ¿Con qué? ¿Con la defensa? ¿Con la volante? ¿O con las tres? Con las tres. Ya, yo le voy a decir algo. Con las tres. Ya, bueno. Yo como técnico con las tres. Para mí, el centro delantero, lo único. Sí, le da algunas indicaciones y todo. Pero el centro delantero. Vive del talento. Vive del talento y del gol. Del gol. ¿Saben qué? A los defensores. A la defensa vamos a jugar así, así, así. Este es el 4-4-2. Pero este es su punto de referencial. Paolo, ya sabes. Tú te mueves por acá. Pero al defensa, mira que tienes que ir por acá. Desdobla. A veces te quedas. Conversa más con la defensa. Conversa más. Yo te digo una frase. Le digo una frase a los dos. Y de seguro me vas a matar. La defensa se trabaja. El ataque se improvisa. Y me paro y me voy, ¿ah? ¡Claro, hermano! Y me paro 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 y me paro. ¡Obviamente! ¡Obviamente! Eso te lo has copiado. ¡Pero te lo has copiado! Te lo has copiado. Y es directo. De un... No, está bien, pero sí. No sé si es periodista. Ojo, ah. Tú trabajas las tres líneas. Argentino. Me parece que te lo copiaste, si no es... ¿Para qué te vas? Y alguien te copiaste esa frase, ¿ah? Eso que se trabaja, improvise, eso de alguien. Y dime la verdad, porque eso no es... Te trabajan las tres líneas iguales. Se trabajan las tres líneas. Y es más, me atrevería a decir... El delatero vive del gol. Me atrevería a decir que trabaja más para mí con el bloque defensivo. Para mí. Me atrevería todavía. Ya, ya. Trabaja... ¿Por qué? Porque cuando uno va a ataque, el otro tiene que respaldar cuando sale. Y viceversa. Cuando el lateral sale, el volante tiene que ir a la posición, al puesto cero. A cubrir. Entonces, suscribo lo que dices. Suscribo lo que dices. Me parece si me tendría que... Voy con la defensa. Suscribo lo que dices. Yo voy con la defensa. Correcto, yo suscribo. Pero eso es lo que acabo de decir. Claro. Claro. Obviamente, yo en un momento he dicho, yo no soy el antepanceri. ¿Qué es lo que te refieres? Obviamente, yo no la dije primero. ¿El antepanceri dijo eso? Claro. No, no, yo lo escuché acá. A un peruano. No. A uno de tus grandes, amigo. A uno que se vio con... Tenemos más llamadas. Tenemos más llamadas. No pasan en la lista de... Ya nos vamos. El ganador. No, 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 no. Dan el ganador, sí. A ver, rápido. ¿La ganadora o ganador? Dice, ¿ganadora? Ganadora de la sombría. Ganadora. Ah, es ganadora. Escríbame bien esa letra. La ganadora del sorteo. Delfina Segarra Muñante. Muñante es un apellido del Sura. De Pisco, por allá. Ah, tú también estudias de la sociedad. ¿Qué? Tú también estudias de la sociedad. De los pueblos, todo. Vienes de esto, lo tienes. Se molesta porque estudia los pueblos y estudia la sociedad. Pero tiene una huel, señora. Y Segarra. ¿Por qué se llama Mangomarca? Porque allá venden mangos de marca. No, no puede ser. Esa me dijo. No puede ser. ¿Por qué se llama Mangomarca? Porque venden mangos de marca. Entonces, mijo, ahí está. ¿Quién fue? Sandro Centurión, mijo. ¿Por qué se llama Mangomarca? Porque venden mangos de marca, mijo. Mangomarca. Quiero pensar que era un chiste, pero frustrado. No, no sea tan ligero, señor. No. No lo puedo creer. Pregúntele, entonces. ¿Por qué se llama Mangomarca? Vamos a investigar la etimología. La etimología. Para el señor lo vamos a mandar a la huerta perdida. A la huerta perdida. No, no, pero primero, ¿a dónde tiene que venir? ¿A dónde? A ver. Claro. Acá está, ¿no? Girón Cornelio, guarda. Girón Cornelio Borda. Ya se fue, ¿no? No, ya se fue. Cornelio Borda, 144, oficina 301 Lima. Girón Cornelio Borda, 144, oficina 301 Lima. Esa es a la altura de Alfonso Huarte. Eso con referencia al museo. Al museo de piedra. Museo de la cultura. ¿No es el museo de piedra? Ah, la cultura. Ese no es la cosa, sí, es el museo de piedra. ¿Con qué ligereza? El museo de la cultura. ¿Mañana qué hora? De 7 a 8. Girón Cornelio Borda, 144, o si no que hay que, ¿no? Con su celular que se ayude. Google Maps. Google Maps. La ganadora. Está por la 2 de mayo, ¿no? Plaza 2 de mayo. Retrocedes ahí sobre Alfonso Huarte. Ahí está Cornelio Borda. 144, departamento 301. Tocas, hay un timbre ahí que hemos diseñado para ti. Y nos vamos a estar ahí. Ganadora de la sombría, Delfina Cegarra Muñante. Ahí está. Nos vamos. Volvemos mañana con más información. Diego, gracias por tu visita. Encantado, encantado de haber estado. Te podemos invitar para el otro año. Muchísimas. Yo feliz. Tú feliz. Yo feliz, vendiendo mi ropita usada, hermano. No, no digas eso. Me va a poner esto. Gracias por tu visita y bueno, y te deseo lo mejor, sabes, el aprecio que te tengo. Hemos trabajado juntos y bueno, para adelante. Volveremos, volveremos. No, encantado. Sí, de todas maneras. Y qué rico hablar de fútbol, ¿eh? Y sobre todo con ustedes. Yo agradecidísimo. No, son 20 soles. No, hermano. O sea, yo tengo que pagar por trabajar. Yo tengo que pagar por trabajar. Este señor. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí está. Increíble, ¿eh? Pero, pero bueno. Pero si dice que está viniendo porlo. Tiene plata. Está viniendo porlo. Pero usados, hermano. Nos vamos. Chao. Bueno, gracias a Alberto Galindo, a Jomel André, a toda la gente que nos sigue a través de la página de Facebook, para Brady Boya Francisco, para Alfonso Rodríguez otra vez, para Juan Baquerizo, para toda la gente que nos siga. Para Juan Yu, para Erick Ibáñez, y toda la linda gente que nos sigue a través de la página de Facebook, Tribuna Picante, también para Harold Pérez, y para Cristian Medina. Silvio. Chao, volvemos mañana. Fue Tribuna Picante, Pablo Malpartía, a los muchachos, a Manuel, a Pablo, a todos, ¿ah? El agradecimiento siempre colaborando con nosotros. Chao, volvemos mañana a partir de las siete de la noche. Permite. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Pero, pero así, ¿no? Así. que mierda este mamá es fuerte